El presidente Luis Abinader 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 Yo pienso que hay un ambiente muy optimista, muy positivo sobre las inversiones en República Dominicana Y eso también está apoyado por las estadísticas que hemos estado viendo de crecimiento de las inversiones Nosotros vamos a terminar este año con más de 3 mil millones de dólares en inversiones, de inversión extranjera Algunos piensan que nos quedamos que puede ser algo más, igual que un crecimiento de dos dígitos de alrededor de un 10% Que cuando unificamos ambas, los del año 2020 y el 2021, pues pensamos que tendremos un positivo de crecimiento de 3 a un 4%, lo cual a otros países le va a llevar quizás entre 1 y 3 años recuperar el crecimiento perdido en el año 2020 Entonces aquí estamos optimistas, vamos bien Soyla Una pregunta antes, Julio Una pregunta durante la participación del presidente Usted es la invitada especial aquí de don Antonio Espaya y del Sol de la Mañana Yo quisiera que el presidente se me fuera sin una inquietud personal que mucha gente tiene Usted tiene licencia especial Presidente, en el periplo que hemos hecho nosotros, en los distintos programas que hemos realizado, tenemos hoy, hoy es el tercer día Ha habido un común denominador en lo que expresa la gente de su presencia en la ciudad de Nueva York Y ese común denominador es, entre otras cosas, el agradecimiento que usted ha manifestado y lo cercano que siente esta diáspora al presidente de la República Dominicana Es la primera vez que usted tiene la oportunidad de participar en esta Asamblea de la ONU de manera presencial, es su primer año ¿Cómo va usted? ¿Qué ha sido para usted este encuentro con la gente que incluso le ha hecho romper con los parámetros de seguridad y los parámetros de protocolo? Porque la gente sentía la necesidad de tener al presidente cerca Eso lo hemos escuchado por parte de quienes nos han contado lo que han sentido cuando han visto al presidente Nos interesa saber, más allá de la especulación, el presidente qué ha sentido en el contacto con esta comunidad Que nos ha dado tanto y que lo ha ayudado tanto en el difícil momento que a usted le ha tocado gobernar Así es, mira Soyla, yo quiero primero aclarar de que yo no soy ajeno a la diáspora en los dominicanos, en el exterior Todo es parte integral de mi familia, de nuestra historia familiar Julio cometió casi, yo creo que mi mamá ya no lo va a poner, no lo va a ver porque no mencionó a Binader Corona No, pero él dijo Binader, él no dijo Corona Entonces, sí, lo Corona, Soyla, son de un campo en Santiago que se llama Los Ranchos de Babosico que pertenece a Sabana Iglesia A Sabana Short Y es bueno Bellísima esa comunidad Sí, y esa, es bueno que ustedes sepan que mi abuelo, obviamente el papá de mi mamá, mi abuelo materno Pues emigró a Nueva York en el año 59, colocó una ferretería, instaló una ferretería que se llama Ferretería Corona Que todavía está ahí, que es de nuestros primos Todavía existe Sí existe, Hardware Corona Está en la sien, me parece que en Corona Queens, que no tiene que ver nada de Corona Pero existe con las mismas generaciones de ustedes Claro, claro, con mis primos, sí, o sea, bueno, han pasado a primos Hay un primo segundo mío, un primo hermano de mi mamá, que la tiene Pero él fue el que la, entonces mi mamá, durante cuatro años, y mi tío, que es mi padrino, su hermano Vivieron aquí, y mi mamá trabajó aquí en Nueva York también Porque ella se había graduado en una escuela de monjas en Canadá Y después estudió secretarial, o sea, que las mujeres estudiaban secretarial en esa época Entonces ella trabajó aquí, o sea, pero todos los Corona tenían una tradición después Y se fueron estableciendo, y una gran, el 80% de los que han presidido la asociación de supermercados También son apellidos Corona Yo conozco bastante bien esta comunidad Yo me pasé ver muchos veranos aquí, con todos los primos El 80% de mis primos vive aquí, por los Corona E incluso también, con los pocos, había nadie, también había algunos Digo pocos, porque la verdad que eran, eran pocos en relación con la familia Corona Entonces yo conocí cómo han trabajado, cómo se han sacrificado Y toda esa historia, muchas veces dramática, pero también que nos debe llenar de orgullo de esta diáspora Y mira, Zoyla, yo quisiera abrazarlos más, yo quisiera estar más en contacto con ellos Que a veces los temas de tiempo y hasta de seguridad no nos dejan Pero he estado, he celebrado muchas reuniones Y también en esas reuniones también con aperturas De que puedan hacer preguntas, de que puedan hacer solicitudes Y nosotros le debemos demasiado Señor, esto es una comunidad tan solidaria Que es una característica del dominicano Ellos se eximen de hacer alguna, una vacaciones O de comprar una propiedad aquí, para que hacerle su casita a su mamá En República Dominicana Ellos, cuando cualquiera de las familias tiene un problema de salud, de algo Lo cogen y se lo mandan O sea, estamos entre una diáspora que nos llena de orgullo Que no creo que haya otra de la solidaridad que está presente Y nosotros, señores, si tú sales aquí, tú vas a la calle en Manhattan Y uno de cada, uno de cada ocho personas que tú te encuentras en la calle Dominicana Por estadística Digo, no vaya a Washington High, porque somos ocho Claro, claro Y el ron se nos siente Claro, claro Pero, o sea, entonces yo creo que hay que devolverle Y hay que tratarlo Incluso Raquel, mi esposa, me dice No hablemos de la diáspora Hablemos de los dominicanos que viven en el exterior Porque la diáspora como que se ve un poco Aunque es la palabra alejado Señores, estas son Esta es una comunidad que Si votaran así todos en términos políticos Estamos hablando de la tercera jurisdicción política del país En términos de números de personas Con posibilidad de votar Y con una presencia Y una importancia económica mucho mayor Y es lo que yo quiero Ya llevarle a esta comunidad Su importancia económica Su importancia política Pero al mismo tiempo Que tenga los servicios Para que el país también Lo pueda atender, el gobierno Lo pueda atender de manera correcta José Sí, bueno Yo, Julio, vamos Como el reloj Y vamos a tener más de una ronda Pues le puede ser Vamos a ver Todo depende del tiempo Sacar el provecho Yo voy a tratar de hablar poco Que yo hablo mucho Todo lo que usted diga es importante No, hablo mucho Bueno, presidente Tengo una pregunta de la comunidad En el mismo contexto de la pregunta Soy la que usted respondía Es el tema de la ley Que limita la ley Creo que 1407 Limita la cantidad de años Para la importación de vehículos A 5 Y muchos dominicanos Que viven aquí Que compraron su vehículo Después que lo terminan de pagar Que es a 5 años Mínimo No lo pueden llevar Por eso aunque el vehículo Este nuevo Hay esa limitación Y aunque es una ley No es un decreto Como el tema de los 10 dólares Que ha caído súper bien En esta comunidad Lo que usted dice Ellos se preguntan Si hay la posibilidad De que eso pueda revisarse Para que los vehículos Por lo menos De los dominicanos Que viven en el exterior No tengan que someterse A esa limitación Que ellos consideran Que se puso ahí Por tráfico de influencia Porque un vehículo de 5 años No es un vehículo viejo Esa pregunta primero Para hacerle la mía personal Mira Ahí habría que ver también Algunos temas Del tipo de motor Las contaminaciones Las emisiones Y eso habría que verlo más Desde ese punto de vista Nosotros estamos dispuestos A evaluarlo Pero Es un tema José Que Te repito Por el tema de las emisiones El tema de Medioambiental Habría que revisar Y habría que ver Yo quisiera complacer En todo lo que podamos A esta comunidad Pero Ahí hay una limitación Que Que tenemos que estudiar Específicamente La ley 04 07 Sí Pero No La ley está ahí Pero es el tema también De ver El tema de De la emisión De CO2 La contaminación El tipo de vehículo O sea Porque muchas veces No es tanto los años Sino el tipo de vehículo Las condiciones que están Vamos a ver si podemos Perfeccionar Bueno Perfecto Bueno Presidente Ideológicamente ¿Cómo se define Luis Abinader Como progresista Luis Abinader Corona Para Luis Abinader Como progresista O como conservador Para yo entonces Poderle Ideológicamente Yo me defino En el centro Claro Cuando tú estás En el centro Ahí tú puedes tener Algunas ideas Conservadoras En un área Y otras ideas Liberales Y de vanguardia En otras Pero yo soy un creyente De toda la vida De la socialdemocracia Yo creo que una sociedad Puede avanzar Una socialdemocracia Estilo Felipe González Una socialdemocracia Estilo europeo Los países nórdicos De esos países nórdicos La gente hasta pide Que le aumenten Los impuestos Lo han hecho Lo han hecho Pero también Los sindicatos alemanes Piden que le rebajen Los suelos Cuando hay situaciones O sea Hay un nivel De conciencia De conciencia De la situación Entonces Yo me defino En el centro Yo creo que la Que la sociedad Tiene que desarrollarse Todos juntos Tiene que ir Al mismo nivel Tú no puedes desarrollar Un sector Sin olvidarte del otro Porque no es sostenible Señores No es sostenible Yo recuerdo Aquella famosa frase Tú que eres un fanático De John Kennedy De que Soy fan de Kennedy De Kennedy Que decía Una sociedad No puede defender A sus pocos ricos Si no puede atender A sus muchos pobres Entonces Hay que Crear Las políticas Públicas Para llevar Mucho más Justicia Que es a través Del gobierno O sea Con lo que recauda El gobierno Es que nosotros Tenemos que atender Las necesidades De los más Vulnerables De la sociedad Entonces yo me defino Ahí en un centro Socialdemócrata Esa es mi definición Tanto en la parte Social Porque aquí también Aquí hay mucha gente Que son Económicamente Liberales Pero socialmente Conservadores Y viceversa Entonces ¿Cuál es la pregunta? Entonces Ese es el contexto Para yo preguntarle Usted hizo un cuestionamiento A la supuesta Nacional El supuesto Nacionalismo De Trujillo A principio de año En el día El Poder Judicial Creo que fue En ese contexto De visión ¿No pudiéramos Nosotros esperar Los dominicanos Que en el gobierno Del presidente Luis Averna del Corona Por ejemplo Se tomen iniciativas Como sacar A Pedro Santana Del Panteón Nacional Y revisar El concordato De la Iglesia Católica Con Bueno pues Eso no tiene que ver Con nacionalismo Mira Hay muchas solicitudes Sobre el caso De Pedro Santana Pero yo creo Que no debe ser Solamente una visión Ideológica De un presidente O una visión Ideológica Histórica Del presidente Yo pienso Que eso tiene que ser En base a unos estudios Y en el caso Del concordato También Nosotros tenemos Que respetar El Yo tengo que decirte Que yo soy un católico Y católico Practicante Eso no quiere decir También que tenga Bien esas opiniones Que no van de acuerdo Con las posiciones De la Iglesia Como las tres causales En las cuales Yo estoy de acuerdo Pero Habría que estudiar Cada uno de estos casos Yo francamente No veo ahora Ninguna necesidad De cambiar el concordato No veo Que vamos a ganar Que vamos a perder Que nos va a ayudar En el caso De lo de Pedro Santana Yo pienso que sí Que eso hay que estudiarlo Y que hay que corregir Esos aspectos históricos Que a veces No lo hemos hecho De la manera ¿Usted está abierto? No, abierto no Yo estoy abierto a eso Yo estoy abierto a eso Ok Adelante Y personalmente Podría estar de acuerdo También Pero no Pero Sí Pero quiero Quiero que eso no sea Una sola decisión Del presidente Sino que eso sea Una consulta Con los historiadores Y con los Bueno Sí Presidente Usted Asiste Además de Compartir Con la comunidad Dominicana Que se ha sentido Muy feliz De tenerlo Por acá En el conclave Internacional Más importante Que es la Asamblea General De Naciones Unidas Nuestro vecino Que es el país Más pobre Del hemisferio Pasó el 7 de julio Por el asesinato De su presidente El 15 de agosto Por un terremoto Destructivo Que llevó Gran destrucción Todo esto repercute En No solo ya En República Dominicana Sino en toda América El propio escenario De lo que se está dando En Texas Ahí en el cruce Hacia acá Muestra un escenario Dantesco Que ha sido puesto En perspectiva Por diversos medios Internacionales En su diálogo Con Guterres En su Alocución Que llamado Haría el presidente Abinader Para que La comunidad Internacional Se comprometa A abordar De manera Distinta Ya que Sabemos Que Haití tuvo Una intervención De más de una década Y al final Los resultados Fueron Prácticamente Ninguno Julio Entonces tú quieres Que yo diga El discurso No Pero Evidentemente Miren señores Evidentemente Que en este escenario El tema Haití Es fundamental Y yo lo voy a tocar De manera especial Hoy Yo lo voy a hablar De manera especial Hoy Y solamente te puedo decir Que Haití No resiste Más irresponsabilidad De la comunidad Internacional Haití La comunidad Internacional Tiene Que Ocuparse No digo Preocuparse Ocuparse De Haití Y ahí En esa vía Va nuestra Nuestro discurso Y Oli Lo que está pasando Estados Unidos Lo pasamos todos los días Nosotros Si es correcto Lo que le está pasando Estados Unidos En Teisa Eso es diario Que lo pasamos nosotros Definitivamente Entonces Esa Esa situación Que se ha generado En estos días Obviamente Al ser en Estados Unidos Al ser en Teisa Pues Logra mayor 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 prensa Y la imagen Del caballo El lazo Bueno Eso no ocurre allá Eso no ocurre allá Y es muy penoso Ni ha ocurrido nunca Así es Pero Eso es parte Del discurso Que vamos a hablar hoy Y evidentemente Que Nosotros estamos Muy preocupados Con la situación De Haití Hay condiciones Para que la comunidad Internacional Sea receptiva Ya que El impacto Del deterioro Bueno es que ya Nosotros hemos dicho Desde que yo llegué al gobierno Que Haití va más allá De nuestra frontera Haití se va a convertir Se está convirtiendo ya Y si Y si Y si no se ocupa La comunidad internacional Será más En un problema Ya regional No Y si No se